de la ciudad de México. De 18 grados centígrados el viento que se incrementa de los 15 a los 25 kilómetros por hora. Los próximos días para nuestra frontera durante gran parte de nuestra semana predomina la presencia de nubosidad de martes a jueves. A pesar de esta presencia de nubosidad tenemos un 0% de probabilidad de precipitación, pero vamos organizando nuestra agenda del fin de semana y es que tenemos ya pronóstico de lluvia para viernes y sábado. Bastante presencia de nubosidad alcanzando ya un 50, un 60% de probabilidad de precipitación. Son temperaturas máximas que permanecen estables durante el transcurso de nuestra semana. Por lo pronto hasta el día jueves alcanzando los 29 y 28 grados centígrados. Ya será para nuestro viernes que junto con esta presencia de lluvia tengamos un ligero descenso en la temperatura con una máxima de 22. Para nuestro sábado máxima de 24 grados centígrados. Para nuestras temperaturas mínimas en los 15, 16 grados centígrados. Ya para nuestro fin de semana un ligero descenso también en la temperatura mínima incrementándose a los 12 y 15 kilómetros por hora. También los vientos estarán de ligeros a moderados, así es que vamos a tomarlos en cuenta. El Paso, Texas, esta tarde con una temperatura de 89 grados Fahrenheit. El viento que se incrementa a las 5 millas por hora. De igual forma presencia de nubosidad muy ligera con un 0% de probabilidad de precipitación. Temperatura máxima de 90 grados Fahrenheit. Mínima de 62 grados Fahrenheit. Y el viento que se incrementará el día de hoy alcanzando las 20 millas por hora. Los próximos días para el Paso, Texas. Condiciones muy similares a las de Ciudad Juárez. Y es que van a continuar la presencia de nubosidad. Para el jueves ya un 30% de probabilidad de precipitación. Muy probablemente que llegara a incrementar hasta un 50%. Así es que vamos a tomarlo en cuenta. En cuanto a las temperaturas máximas en los 84, 82 y 83 grados Fahrenheit. Temperaturas mínimas en los 58 y 57 grados Fahrenheit. Vientos de ligeros a moderados alcanzando rachas de las 10 a las 25 millas por hora. Así es que ya lo sabe, vamos a tomar en cuenta las altas temperaturas para gran parte de nuestra semana. Pero definitivamente la probabilidad de precipitación para nuestro fin de semana. Tanto para Ciudad Juárez como para el Paso, Texas. Esto es todo por mi parte en el estado del tiempo. Antes de continuar con más...